¿Qué tal buena gente? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Estamos acá en Avellaneda Obreros de la Negra Se llama el... ¿Cómo que se llama? Acá está Plaza que como pueden ver Tiene una nueva bicicenda Porque no está en la calle Acaba de llegar el tren y acaba de partir uno Acá vamos Cuidado No te rompas Se me patinan los zapatos Bueno Esto era más que nada para... Uy mira Quería subirme ahí pero evidentemente no puedo ¿Qué dice? Esto se ha inaugurado hace bastante poco O sea que... Mirá cómo no está O sea que en cualquier momento Si nos da La posibilidad de pedalear hasta acá Vamos a venir a... Hacer una Un viaje así Porque sí Bueno aquí ya se pasa de ciclovía a ser No Pasa de ser bicicenda A ciclovía ¿Por qué? Bueno para allá está el centro de Avellaneda Esto solía ser Creo que por eso se llama Plaza Lenta Obreros de la Negra Porque solía ser el frigorífico Que a principios de 1900 Ahora se han ido al Lipia Si Bueno y eso es todo Damas y caballeros Como pueden ver Obreros de la Negra Skate Park Y allá como recuerdan Por allá está Mirá qué buenos grafitis Ah ahí está ¿Cómo se llama? Bueno este ya lo tengo filmado Pero bueno Ahí está Thanos Un Tucán Mirá cómo Esa es la que se llama La que se llama Bueno y eso es El parque Con la bicicenda Allá arriba